Así es, una historia más, hay que luchar para ganar Intento tras intento nos pasamos soñando despiertos con ganas de triunfar No dejar que nuestros sueños se extingan con cigarros sin fumar, enfrentar la realidad Provoco vivo enciendo el momento, que no quede solo en intento Si hoy caigo al instante me levanto, consciente siempre estoy que la vida es tan solo un rato Y que con la muerte todos tenemos firmado un contrato Días malos van, días buenos vienen, mientras que con nosotros el tiempo se entretiene Muestra tu fuerza y tu gran convicción, poner el corazón en cada batalla Y ya la tienes ganada, ya la tienes ganada Provoco vivo enciendo el momento, que no quede solo en intento Si hoy caigo al instante me levanto, consciente siempre estoy que la vida es tan solo un rato Y que con la muerte todos tenemos firmado un contrato Días malos van, días buenos vienen, mientras que con nosotros el tiempo se entretiene Con gran determinación, como todo boxeador Noquear es mi talento, pero enfrente de mis puños la verdad que tú eres lento Provoco vivo enciendo el momento, que no quede solo en intento Desde la ciudad del cerro grande vengo, con fuertes convicciones y luchar por lo que quiero Tantos me critican, eso está de locos, pero poco me importa que me entiendan unos pocos Provoco vivo enciendo el momento, que no quede solo en intento Provoco vivo enciendo el momento, que no quede solo en intento Si hoy caigo al instante me levanto, consciente siempre estoy que la vida es tan solo un rato Y que con la muerte todos tenemos firmado un contrato Días malos van, días buenos vienen, mientras que con nosotros el tiempo se entretiene Muestra tu fuerza y tu gran convicción, poner el corazón en cada batalla Ya la tienes ganada